Miles de michoacanos viven con la idea de lograr el sueño americano, hacen fortuna en Estados Unidos, hay quienes desafortunadamente mueren en el intento, los más afortunados alcanzan la meta. Como Salvador García Farfán, quien emigró a California a los 15 años junto a sus hermanos y su mamá, allá los esperaba ya su padre, trabajaba en el campo. Desde 1973, con toda mi familia, con la mayoría de mis hermanos, con mis hermanas, mi mamá, nos fuimos a reunirnos con mi papá que él residía en Modesto, California. Pero el sueño de Salvador fue más allá, superó la barrera del idioma, se integró a la cultura estadounidense y alcanzó la meta al formar parte del sistema de justicia del vecino país del norte. Cuando yo me sentí que podía dominar el inglés de cierta forma, entonces regresé a la escuela, regresé a estudiar y me interesó el ramo policíaco. En esos tiempos no era muy popular que un hispano ingresara a las fuerzas policíacas. Primero como guardia del sistema carcelario, después en la policía de caminos, empezó desde abajo, por 33 años trabajó sin descanso y se jubiló finalmente con el grado de capitán, totalmente satisfecho de lograr su sueño. Me dedico a hacer investigaciones por medio de contratos como investigador privado para el estado de California. Pero Salvador no olvidó su tierra en Michoacán, cada año regresa a Tiripetío, donde participa en las festividades tradicionales, visita a sus amigos y aporta recursos a la comunidad. No, porque vengo seguido y aquí me encuentro con mis amigos, me encuentro con la familia, tenemos mucha familia aquí todavía. A sus tres hijos siempre les enseñó las costumbres mexicanas y sus raíces. Dos de sus hijos siguieron sus pasos al convertirse en policías e integrantes de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos.